Hola amigos, partimos entonces todos cantando, empezamos con ánimo inmediatamente, así que con fuerza, haciendo palmas, cantamos esto que suena así. ¡Gracias! 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 No podía ayudarte, ya no estabas más Te colgué, te pago, ya empezaba a correr Entonces pago como la primera vez ¡Eso arriba! Y a quien te encontré Y a quien te encontré No podía ni siquiera decir Y a quien te encontré 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 De que estación pensaba hasta acá Y yo supe que decir Me engañaba al hablar Al final, sin ninguna razón Y yo te derroté Y yo te derroté Y no pude ni siquiera decir Y yo te derroté Vamos atrás, vamos, esto ¡Eso! 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 ¡Muchas gracias! Un fuerte aplauso para todos ustedes Más fuerte el aplauso para ustedes Esa es la idea que disfrutemos con esta música latina Siguiente tema Grupo argentino También conocido en esa época Saludo a todos los rockeros latinos Que están presentes el día de hoy Esto es Guadu Guadu Me estás pasando Un torrente de misión Estás muy tensa Te diste la razón Los días pasan Y sigues siempre igual Voy a sacarte Del nivel en que estás Este sábado a la noche Te vas a buscar A bañar el Guaduano Te va a gustar Te prometo invitarme muchas veces más Todo el tiempo Guaduano Y para ver la canción Te estás pasando Un torrente de misión Te estás muy tensa Y perdiste la razón Los días pasan Y te sigues siempre igual Voy a sacarte Del nivel en que estás Este sábado a la noche Te vas a buscar A bañar el Guaduano Que te va a gustar Te prometo invitarme muchas veces más Todo el tiempo Guaduano Para ver la canción Te vas a buscar A bañar el Guaduano Para ver la canción Para relajar De también un trigo argentino Vamos a hacer dos canciones unidas No las voy a Sí, esta canción es muy especial Vamos a hacer un recuerdo Nuevamente estamos Siempre haciendo esta conmemoración A un amigo fundador también De la banda Quien partió por primera vez Que fue nuestro primer baterista Con mucho cariño Estas dos canciones Para nuestro ex baterista Que le partió Guaduano Torres Para llegar Aplausos ¡Aplausos! 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 Ni por uno, ni por veinte, ni por cien Mamonita me meto en camino del raro Voy a la búsqueda del placer Ella lucha por su dinero Tiene su tiempo sin mirar a quien La calle es un lugar, ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien Todos cantamos esto Ana, puede ser feliz igual Puede ser feliz igual ¡Arriba! ¡Arriba! La calle es un lugar, ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien Tiene su tiempo sin mirar a quien A la, a la, a la, a la, a la Puede ser feliz igual La calle es un lugar, ella sabe bien Cien, la calle es un standing o a la, a la, a la, a la Puede ser feliz igual Seguimos con Ben y Ben Esto se llama Tanado de cumpleaños Ya no me mostrías Solo te asesinas con tu vanidad Se suena que sí Vendes fantasías pero en lugar Y hoy me ganas otra vez Si ya no hay nada que perder Busca la serpiente Algo diferente El árbol de la iguana Nada encuentro afuera Solo alguien que espera Vérselo se va Y dan las huelgas de tus pies Que un poco de cada vez Una y otra vez Es que no lo veo No, 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 no Si no quieres No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Un año te aben Ocae, ocae Es que no, no, no Es que no, no, no Es que no, no, no Si no quieres Es que no, no, no Es que no, es que no lo veo No, no, no No, no, no Le damos a un video, eso No lo ves, no, no, no Es que no lo ves No, no, no lo ves No, no, no Es que no lo ves No, no, no lo ves Esquírense No, no, no No, no, no No, no, no Oh, no, no No, no, no Esquírense No, no, no Esquírense No, no, no No, no Ahí está, un recuerdo de hate. Muchas gracias y un homenaje para nuestro amigo Valdito Torres Gracias Siguiente canción es de un grupo nacional No pueden quedar tan fuera de este homenaje Este grupo se llamaba el Grupo Nadie Nadie lo conoce, pero se llamaba el Grupo Nadie A ver si se acuerdan de esta canción Que vamos a cantar a continuación Creo que te quiero, señor Adiós, vamos Adiós, que se acuerdan, que se acuerdan Y las maneras en que el sol no termina Tu cuerpo ha servido, que da la metida Mira tu foto, sobre tu cara Y tus ojos iluminan mi mañana Oh, 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 oh Oh, 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 oh Siento música en las penas cuando pienso en ti Y se acuerdan todas mis penas cuando pienso en ti Solo tenerte a mi lado cuando estoy lejos Desde que sé que todavía estás pensando en mí Oh, 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 oh Creo que te quiero, 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 oh, oh, oh Siempre la puse a ser, ser muy contento Y no sé cuánto mirará ese sentimiento Hace sentir que todavía no me arrepiento Oh, 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 oh Creo que te quiero, 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 oh, oh, oh Creo que te quiero Las palmas arriba, las palmas arriba, eso Las palmas arriba, eh Que se escuchen las palmas, eso Soy soltero Las palmas arriba, 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 las Creo que te quiero Creo que te quiero Sin tu sabor Te quiero en este sentimiento Sin tu sabor Porque me quiero sin aliento Su sabor Yo quiero lo que ahora siento Sin tu sabor Yo sé que es lo que ahora siento Creo que te quiero Creo que te quiero Creo que te quiero Creo que te quiero Excelente, muchas gracias Están aburridos Están cansados Tienen sed Tienen sed del amor Cochinos, cochinos, cochinos La siguiente canción es Una canción de No, vamos a hacer dos temas también de este grupo nacional No pueden estar ausentes tampoco los Prisioneros Si sueñas con Nueva York y con Europa ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se va? del país, eso, saltado, 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 porque no se va, se va del país. Si me hagas todos los años a Italia, si la cultura es tan rica, la me va a dar, porque el próximo año no te quiero salir. Si eres artista y los niños no entienden, si tu vanguardia aquí no se vende, si tu apellido no te escucho a mi cara, porque no se van, porque no se van, que se van del país. ¿Por qué no se van? Se van del país ¿Por qué no se van? Se van del país ¿Por qué no se van? Se van del país ¡Vamos! ¿Por qué no se van? ¡No se van del país! ¿Por qué no se van? ¡Eso! ¡No se van del país! ¡Ahí atrás está vendido! ¡Está vendido atrás! ¿Por qué no se van? ¡No se van del país! 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 ¡Muchas gracias, Arauco! ¡Gracias, Arauco! ¿Vamos terminando? ¡Vamos! ¡Gracias, Arauco! ¡Un rincón gancho comercial apela a tu liberalidad! Todo un piscito animal, rozando la brutalidad Te lo encuentras en la pared, en el anuncio de una fiela Lleado en un mostrador, gritándote a poco color Sexo, sexo vendo, habiendo sexo, sexo Sexo, sexo vendo, sexo sabiendo sexo, sexo, sexo Ya no hay de qué enloquecer, es cotidiano que a lo que es Ahora la dignidad, es una cosa que te va Es localmente madurez, que pasa por ya a lo que es Que ella no es una mujer para amar, sino un enemigo al cual doble da Vamos cantando con fuerza Sexo, sexo vendo, sexo sabiendo sexo, sexo Sexo, sexo vendo, sexo sabiendo Sexo, sexo, sexo Sexo, sexo, sexo Sexo, sexo, sexo Copacias, sexo, 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 sexo Y te sientes muy hombre Y me río en tu cara De tu estupidez En tu manchón comercial A ver a tu que me cibita Te veo con todo capital Voy a recargar tu brutalidad Me estás angustiando Vamos a volar No sé dónde se lo lleva la corriente Regente de 45 Y un lámigo se vuelve Se lo lleva la corriente Regente de 45 Y un lámigo se vuelve la luz La corriente de 45 Muchísimas gracias, ahí está una selección de los prisioneros Ahora vamos a ir un poquito más suave Con un poco más de seducción Vamos a ir un poquito más suave Con un poco 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 más suave Descartable Con un poco más suave 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 Tengo que ordenar Con un poco más suave 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 Solamente de ti, vota con boca Solamente de ti, ven en el cielo Y he querido